Muy buenas, aquí estamos realizando los primeros vuelos en Bilbao, a los pies, como podéis observar. Gracias al nuevo Real Decreto, podemos volar en esta zona, hasta 45 metros de altura. Se podría estar 60 pidiendo permisos y tal, pero como pasamos de pedir permisos para un vuelo simple y sencillo, pues tenemos el limitador a 45 metros, y esto es lo que sería volar en Bilbao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.